Kim Jong-un pone a prueba la reacción de Corea del Sur ante una invasión de su propio espacio aéreo Corea del Norte envió 5 vehículos aéreos no tripulados a territorio vecino Una nave surcoreana cayó a tierra y solo un dron regresó a la península Todos los detalles en breve Dron de Ucrania fue derribado por el sistema de defensa aérea de la base aérea Angels de Rusia En la región de Zaratov se conoce el deceso de tres personas por los hechos OTAN advierte de una operación especial en Kosovo contra las fuerzas serbias Belgrado dice estar preparado para la contención El presidente de la federación habló de las amenazas a que están expuestos los estados exsoviéticos Expresidente de Rusia dice que el mundo está al borde de una catástrofe nuclear y la federación hará todo para evitarla Estas y muchas más informaciones en este nuevo video informativo para hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo Noticias del Mundo Las cosas entre Corea del Norte y Corea del Sur están calientes y con signos de que pueden sonar los tambores de guerra Una maniobra que ha sido catalogada por muchos como arriesgada y peligrosa Sin tener hasta el momento información certera de cual era la verdadera misión de los drones norcoreanos en territorio de la otra Corea Sucedió hace pocas horas cuando el ejército de Kim Jong-un envió 5 drones que transitaron en varias zonas del país surcoreano Uno de ellos sobrevoló muy cerca de Seúl y las otras aeronaves no tripuladas presuntamente estuvieron realizando su vuelo sobre la provincia de Jeonji El Ministerio de la Defensa de Corea del Sur inmediatamente detectaron los vehículos no tripulados Alzaron aviones de combate y helicópteros para cumplir la orden de derribarlos Pidiendo cerrar temporalmente el aeropuerto Jinpo y el de Incheon por una hora debido a la situación que se estaba presentando en ese momento Según la información del Estado Conjunto de Corea del Sur, reseña el diario TRT Una de las naves desplegadas para esta misión que no tuvo éxito se estiró en el condado Hoenseon cerca de Corea del Sur Producto del impacto contra el drone perdiendo maniobrabilidad la tripulación de la aeronave Todo indica que los pilotos salieron ilesos de esta situación Medios internacionales dan cuenta que son cuatro drones que habrían derribado el ejército de Corea del Sur Información que fue rectificada por el mismo Ministerio de la Defensa Solo un drone de Corea del Norte pudo regresar a la península sin sufrir daños Luego de infiltrarse en territorio de Corea del Sur País que respondió enviando también drones a Corea del Norte con el objetivo de tomar imágenes de las instalaciones militares del gobierno de Kim Jong-un En las zonas especiales de demarcación fronteriza y misiones de reconocimiento de instalaciones militares de enemigos claves La misma cartera de la Defensa de Corea del Sur ha precisado a los medios locales que esta acción es una provocación Es una invasión del espacio aéreo por parte de Pyongyang Algunos portales especializados en temas militares creen que el régimen de Pyongyang tendría un arsenal de un millar de drones desarrollados a partir de sistemas del gigante asiático Esta nueva maniobra del ejército de Kim Jong-un aumenta la tensión entre las dos Coreas Recordemos que este año Kim Jong-un ha realizado una serie de pruebas con misiles balísticos y Seúl Y Washington ha respondido con una serie de ejercicios militares conjuntos que han desatado la rudeza de Pyongyang Que ha advertido a Occidente y a Japón y a Corea del Sur que está dispuesto de responder con armas nucleares a las armas nucleares De acuerdo al plan estratégico de disuasión nuclear que está adelantando los países mencionados Bien podría convertirse esta acción en una razón por la que se podría desenlazar un enfrentamiento entre estas dos Coreas Bueno y oído a lo que se puede desenlazar en Kosovo Allí las cosas están que suben de niveles inesperados en las últimas horas Se sabe según el diario Avia.pro que las fuerzas de Kosovo y la OTAN han dicho que lanzarán una operación militar contra Serbia en 12 horas De esta forma la OTAN y Occidente han lanzado un ultimátum a Belgrado tras el cual comenzará una operación militar en el norte de Kosovo Dice el diario Avia.pro Esto se haría luego de un incidente ocurrido entre la frontera de Serbia y Kosovo Con un ataque a las fuerzas de mantenimiento de la paz cerca de la ciudad de Subin en Potok Occidente lanzó un ultimátum al presidente serbio Alexander Buzik Exigiendo comenzar a retirar las barricadas al final del día Declarando la preparación para una operación militar en el norte de Kosovo junto con las fuerzas especiales de Kosovo Y un ataque a las fuerzas de mantenimiento de la paz dejando varias bajas Debido a esta situación el gobierno de Alexander Buzik Luego de los hechos presentados recibió la advertencia de que Occidente estaba listo para apoyar la operación militar de Kosovo Contra los serbios y las fuerzas serbias en la región Ya que Belgrado era responsable presuntamente de estos hechos Serbia reaccionó a la situación actual diciendo que el ejército recibió todas las instrucciones necesarias En caso de que la situación cambie de nivel Lo que indica que Belgrado no tendría la intención de cumplir con las demandas de Occidente Expertos evaluaron la probabilidad del conflicto que es bastante alta Y aunque el ejército serbio tiene capacidades mucho mayores Si Kosovo cuenta con el apoyo de la OTAN el conflicto podría convertirse en un conflicto a gran escala Aquí la pregunta es ¿Rusia entraría a apoyar a Kosovo? En la pregunta que muchos internautas se hacen en la red debido a esta situación que puede empeorar en esta zona Un error de cálculo ha causado un revés a las fuerzas aeroespaciales de la Federación Medios eslabos como RT dicen que como resultado del derribo de un dron de Kiev en la base aérea de Angel en Rusia En la región de Saratov, tres personas perdieron la vida, tres militares a causa de la caída de los restos del avión no tripulado Se sabe que el dron volaba a baja altura cuando fue detectado por la fuerza aérea Y fue derribado causando el deceso a tres personas, informa el Ministerio de la Defensa de la Federación Tres militares rusos han matado después de que los sistemas de defensa aérea del aeródromo Derribaran un dron ucraniano que al caer causó la muerte de los soldados El gobernador de Saratov, Roman Bursagin, era el encargado de dar la noticia a través de las redes sociales Expresando sus condolencias a los familiares de los fallecidos Es la segunda vez en un mes que la base aérea de Engels es objeto de un ataque de estas características Autoridades de la gobernación han dicho que no hubo daños en las aeronaves ni en la infraestructura civil Y el Ministerio de la Defensa de la Federación dice que todos los sistemas de la defensa de la zona de Engels Están funcionando correctamente En las últimas horas el presidente de la Federación habló de las amenazas para los estados exsoviéticos El punto clave en la cooperación entre los países de la CEI Es el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en la región euroasiática común Declaró el mandatario en las últimas horas en donde expuso las advertencias para los estados exsoviéticos El presidente Putin declaró este lunes que los desafíos y las advertencias crecen en el espacio de la comunidad de los estados independientes Aunque el hecho de que los miembros de la organización estén abiertos a la cooperación prevalece El punto clave de la cooperación entre los países de la CEI Es el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en nuestra región euroasiática común Desafortunadamente los desafíos, las amenazas en esta área provenientes principalmente desde el exterior Aumentan cada año, indicó el mandatario durante la cumbre informal de la CEI Que se celebra en San Petersburgo durante dos días Tenemos que admitir lamentablemente que también surgen desacuerdos entre los estados miembros de la comunidad Lo principal sin embargo es que estamos preparados y vamos a cooperar Sostuvo Putin según sus palabras Incluso si surgen algunas cuestiones problemáticas Los integrantes de la CEI se refuerzan para resolverlos ellos mismos juntos Así brindándose una asistencia mutua Putin señaló que los países miembros trabajan conjuntamente en la lucha contra el terrorismo, el extremismo, la delincuencia, transfronteriza, el tráfico y la corrupción Así mismo recordó que las agencias de seguridad nacional e inteligencia Así como otras estructuras responsables de garantizar el orden público y la estabilidad interna Mantuvieron este año contactos operativos Así mismo el líder ruso enfatizó que en su opinión la profundización de lazos entre los estados de la CEI Responderá a intereses fundamentalmente Al mismo tiempo ayuda a resolver de manera efectiva los problemas de desarrollo socioeconómico Y fortalece la estabilidad y la seguridad regional Putin agradeció a líderes de Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Tudmekistán y Uzbekistán La participación e indicó que el gesto confirma la intención de los países de seguir desarrollando su operación El hecho de que una vez más nos hayamos reunido en este círculo tan amistoso Es desde mi punto de vista un testimonio elocuente de nuestro deseo de construir aún más La cooperación conjunta en el espacio de la CEI en el marco de la asociación estratégica genuina El beneficio mutuo y la consideración de los intereses de todos los países Remarcó el presidente de la federación Bueno y atención amigos a las palabras que ha lanzado en las últimas horas el expresidente de Rusia Y vice consejero de seguridad de Vladimir Putin Estamos hablando de Dmitry Medvedev Que ha dicho que el mundo sigue estando al borde de la tercera guerra mundial Y de una catástrofe nuclear Pero que Rusia esfortará todo su sacrificio para evitar tal escenario Declaró el expresidente del país Dmitry Medvedev En un artículo publicado este domingo en el diario Rosyskaya Gaceta En el que resumió los resultados del 2022 Nuevos acuerdos sobre el desarme son irreales e innecesarios en este momento Cuanto antes obtengamos las máximas garantías de seguridad que convienen a nuestro país Antes se normalizará la situación Si no la recibimos las tensiones persistirán de forma indefinida Advierte el político que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente del consejo de seguridad En esta línea Medvedev reconoce que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial Y de una catástrofe nuclear Si bien aseguran harán todo lo posible para evitar estas guerras futuras